¿Qué aspectos podés destacar de este encuentro? ¿Qué balance podés hacer? Primero que nada felicitar al rector de la UNDAP, Jorge Calzoni, por la convocatoria, en la cual estuvimos presentes la casi totalidad de rectores y de los gremios, que somos parte del sistema universitario, y me parece que esto lo que muestra es el ferviente apoyo de toda la comunidad universitaria a estos 12 años de crecimiento de la universidad pública y al candidato que mejor representa este modelo de inclusión social y de mejoramiento de la calidad de la universidad pública, que es Daniel Scioli. ¿Qué planes se piensan llevar a cabo de acá al 22? Bueno, me parece que principalmente llevar la propuesta del Frente para la Victoria y de Daniel Scioli como candidato, que ya ha expresado que quiere elevar del 6% al 8% del PBI la inversión en educación, que sería la inversión más importante comparada con cualquier país de Latinoamérica, y a su vez también llevar al 1% lo que es el PBI para ciencia y tecnología, que creo que me parece que eso fortalece estos 12 años que hemos tenido de crecimiento del presupuesto, de creación de nuevas universidades, de más de un 2.000% de incremento salarial para los docentes universitarios, y me parece que la creación sobre todo de nuevas universidades que ha traído un proceso de inclusión social con calidad para un gran porcentaje de población de nuestro país que no podía acceder a la universidad pública. ¿Qué se espera de la universidad pública de acá para el futuro? Bueno, me parece que seguir incrementando la cantidad de estudiantes, me parece que hoy hay universidades en todas las provincias, hay en los enclaves urbanos y rurales de menores recursos, cada vez hay más población universitaria, me parece que hay que tratar de que cada vez haya en las familias primera generación de universitarios. y me parece que también estas universidades mantienen un proceso de calidad importante y me parece que hay que consolidar esa inclusión con calidad. Muchas gracias.